¡Hola! ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a descargar Pug Battlegrounds, este juego muy popular en Android Es uno de los primeros Battle Royale famosos ya en Internet Bueno, en esta oportunidad lo vamos a descargar para poder jugarlo en nuestra PC Usando un emulador, usando el emulador Tensengami, uno de los mejores emuladores que hay hasta el momento Para poder jugarlo sin problemas y sin lager Bueno, los enlaces de descarga siempre van a estar debajo de la descripción de este video Para que ustedes puedan entrar de frente a la página y puedan descargar los implementos necesarios Para poder jugar este maravilloso juego dentro de su computadora Ya bueno, vamos a proceder con la descarga Para poder jugar el Pug Battlegrounds en nuestra PC Tenemos que descargar el emulador Tensengami que vendría a ser esto en la página de aquí Y también tenemos que descargar el APK, el APK es un complemento para el emulador muy importante Y eso lo vamos a conseguir de frente desde la misma página de Battlegrounds Ya bueno, vamos a descargar las dos opciones Primero vamos a descargar el Tensengami, vamos a darle clic donde dice Download Y en esta parte de aquí abajo ya empezó la descarga como ustedes pueden ver Esto si se descarga bien rápido Ya está descargado, si queremos ver donde se descargó Le damos clic donde dice Mostrar todo Aquí sale donde está descargado Ahora vamos a descargar el otro, el complemento El APK que es muy importante para mantener actualizado el juego en este emulador Vamos a darle clic donde dice APK Download Y como ven en esta parte de aquí abajo ya empieza la descarga Esto si se demora un poco más A mi me va a descargar aproximadamente 10 minutos Ah no, me sale 29, 28 minutos Esto si demora un poco más Pero yo lo voy a cancelar Porque yo ya lo tengo descargado en mi escritorio Una vez que tengamos descargado ya los dos archivos El instalador del emulador y el APK que vendría a ser esto Antes de proceder con la instalación Lo más muy importante es que tengamos desactivado nuestro antivirus Yo voy a desactivar mi antivirus Para que no nos crea algún tipo de conflicto Es importante detener nuestro antivirus durante la instalación Después lo podemos volver a activar No hay ningún problema Yo ya lo tengo desactivado como ustedes pueden ver Y vamos a proceder ahora con la instalación Vamos a darle doble clic en el instalador del emulador Aceptamos los términos Nos va a salir esta ventana Le vamos a dar clic en instalar Aquí tenemos que esperar que se instale completamente todo Una vez que ya se ha completado la instalación Le vamos a dar clic donde dice Start Y una vez que ya tengamos instalado aquí el emulador Como ustedes pueden ver ya lo tengo instalado Solo debemos dejar que se actualice un poco Vamos a ir donde dice Mi Games o esta especie de comando Y como ven en esta parte de aquí abajo Tenemos que esperar que se complete Que se complete todo esto de aquí Llene a 100% Vamos a cambiar el idioma Ahorita está en inglés este emulador Vamos a cambiarlo en chino Porque en el chino vamos a proceder con la instalación Vamos a ir a las tres rayitas De esta parte de aquí arriba Vamos a abrir ahora lo que diga Setting Y bueno aquí vamos a cambiar el idioma Donde dice el lenguaje Vamos a buscar en la parte de aquí arribita del inglés Está el chino Le vamos a dar clic ahí Y le vamos a dar clic en sabe Como acaban de ver me acaba de salir una especie de trollano Algo así Eso es un poco el emulador Me está detectando el antivirus Así lo haya desconectado Ya vamos a darle clic donde diga sabe Sabe Le damos en ok Ya una vez que hagamos eso Vamos a tener que cerrar el programa Cerramos el programa Cerramos completamente De aquí también lo cerramos Y de aquí también se me ha anclado en mi menú Lo voy a desanclar Y bueno ya lo cerré todo Ahora vamos a abrir de nuevo Esto vendría a ser vamos a abrir de nuevo Abrimos y nos vamos a ir en la especie de comando Del mando mejor dicho Como ven cambian las opciones Han cambiado las opciones Y vamos a buscar en esta opción Una vez que ya está en chino Vamos a mover un poco esto de aquí Vamos a jalar Esta pantalla sale grande así por defecto No sé por qué Seguramente porque mi pantalla es más chico Y aquí como ustedes pueden ver aquí en esta esquina El símbolo de más y aquí está en chinos Aquí es donde vamos a instalar O vamos a agregar el APK Una vez que lo abrimos Vamos a buscar el APK del juego El APK vamos a buscar Yo lo tengo aquí en mi escritorio Como ven aquí está el APK Y le voy a dar clic donde dice abrir Una vez que tengamos ya cerrado el APK Pure Vamos a cerrar todo de nuevo Vamos a cerrar esto de aquí Cerramos aquí Y vamos a abrir de nuevo el Tencent Gamble O el emulador Lo abrimos Y lo que vamos a hacer Vamos a cambiar el idioma Ahora sí Vamos a las tres rayitas de nuevo Vamos a la parte A la número 3 de aquí Donde estaba para cambiar el idioma Aquí tenemos que ponerlo en inglés de nuevo Una vez que ya hemos instalado el APK Recuerden Vamos a darle en sabe, guardar Aquí también vamos a darle en guardar Y ahora sí vamos a cerrar de nuevo este programa Vamos a cerrar Y ahora sí vamos a abrir Y se nos va a abrir ahora sí en inglés Bueno, se nos abre en inglés Y ahora sí nos va a salir las demás opciones Ahora sí nos sale el Pug Podemos ir donde dice Mi Games Vamos a ir donde dice Mi Games Como ustedes pueden ver No tenemos nada aquí Ahora vamos a ir donde dice Games Center Y aquí vamos a buscar el juego El juego, el Pug Para poder instalar A veces nos aparece aquí arriba De frente para poder instalar Como ustedes pueden ver Solo cambio aquí Y busco donde está el Pug Viene por defecto Para poder instalar Le podemos dar clic donde dice Instalar Una vez que le damos clic en Instalar Ahora le vamos a dar clic en Download Y ahora sí nos vamos a ir donde dice Mi Games Para ver cómo se va instalando el Pug móvil Como ustedes pueden ver Solo aquí solo tenemos que esperar Que se complete la instalación Una vez que ya se ha completado la descarga Como ustedes pueden ver Demoró un poco Le vamos a dar clic en Play Y vamos a ver que ya se nos abre el juego Ya podemos jugar ya Y lo bueno que este Al instalar o jugar en esta aplicación O en este emulador Con el APK Pure Lo vamos a tener actualizado Y vamos a poder jugar correctamente Este juego que a muchos les gusta Una vez que se completó las actualizaciones Nos va a salir esto de aquí Data completo Le vamos a dar OK Ya como ven Aquí ya tenemos instalado el Pug móvil Vamos a darle clic en Pug móvil Para poder ingresar ya al juego Me sale esto de aquí Yo voy a conectarme con Facebook Voy a darle clic donde dice Agri Agri de nuevo Para poder ingresar mi Facebook Bueno aquí tengo que escribir mi Facebook Algunos tienen problemas Al escribir aquí Por ejemplo Tienen problemas al escribir En este tipo de emuladores El símbolo de arroba Vamos a buscar aquí Arroba Donde está Aquí no tiene arroba Aquí tiene arroba Como ustedes pueden ver Aquí tiene arroba Y ahora vamos a Vamos a escribir nuestra contraseña Vamos a darle en Login Nos va a salir este aviso de aquí Le vamos a dar clic donde dice Continuar Para conectarnos con nuestro Facebook Yo voy a entrar por primera vez a este juego Voy a crearme seguramente una ID A ver aquí elegimos la ciudad Sudamérica Estamos en Sudamérica Si estamos en Sudamérica Le damos en Continuar Bueno aquí vamos a seleccionar Si somos masculino o femenino Male 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 es creo que masculino O al revés Ya vamos a darle clic ahí Ah verdad Male es el hombre Ya bueno Male vamos a elegir Y vamos a darle clic aquí Donde dice Create Vamos a empezar a jugar este juego Le vamos a dar OK aquí OK OK en todo Go Vamos a cerrar todo esto de aquí A ver ignore aquí Como ustedes pueden ver Ya tenemos aquí el juego listo Lo que yo voy a hacer Voy a entrar a cualquiera sala Vamos a entrar a jugar de frente Como vemos el juego carga correctamente Lo único que tenemos que es entrar a jugar un rato Vamos a ver como nos va en este juego Solo voy a hacer una pequeña muestra del juego Yo no sé jugar mucho este juego Vamos a darle ahí Como ven está funcionando bien Vamos a ver todo Aquí está todo Vamos a esperar Para entrar a la sala Vamos a ver si me puedo agarrar aquí ¿Me ahogo o no me ahogo? A ver voy a ver hasta donde llego A ver voy a ver hasta donde llego 14 segundos 8 o 7 segundos para entrar a la sala Bueno traten de descargarse este juego Como mejor dicho el emulador Para que puedan jugar el juego correctamente A ver voy a ver donde me bajo Yo no sé ni donde me bajo Pero voy a bajarme ahí Bueno los controles Si quieren modificarlo ustedes Los controles siempre están aquí Como pueden ver Aquí están los controles Lo pueden modificar a su gusto Yo lo voy a dejar como está Solo para probar Lo vamos a dar Enter aquí Oye se me mueve un poco la pantalla Ya bueno ahora si estamos bajando Bueno ahí está bajando uno conmigo Mi delante Vamos a ver si lo trato de matar Al menos a ese de ahí O me mata a mi Oye No me digas que bajamos en el mismo lugar Bueno voy a tratar de irme mejor a otra casa Porque ya sé que van a intentar matarme rápido Vamos corre Vamos a entrar aquí Vamos a agarrar lo que podamos A ver vamos a ver que encontramos arriba El juego funciona correctamente Y está todo bien como vemos A ver que más encontramos Que más encontramos A ver voy a ver si intento matar a alguien de aquí A ver a ver Oye casi 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 Ahí veo varios No le llega Qué malo Ya bueno Vamos a Vamos a buscar más cosas aquí Tenemos que buscar Si no nos No tenemos que cuidarnos Protegernos aquí un poco Porque de cualquier lado nos agarran Vamos Vamos Oye Métete Aso que no entras Muy cabezón Aso que hay enemigos por todos lados Oye No me digas que me vas a matar Ya me mataron Muerte muerto Ya bueno Espero que les haya gustado el video Vamos a cerrar esto Vamos a cerrar todo Ok Le damos Una vez que nosotros cerramos Como ustedes pueden ver Ya tenemos aquí El emulador Donde vamos a poder entrar al juego Cada vez que queramos Estos instaladores Si quieren ya lo eliminan Porque ya lo tenemos instalado aquí Ya tengo instalado Y cada vez que quiero ingresar Solo le doy click aquí Y voy a entrar al juego Bueno Espero que les haya gustado este video Y será hasta un próximo video Y gracias por seguir los videos en este canal Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver